Música Lectura del Santo Evangelio según San Juan Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, Si no meto el dedo en el agujero de los clavos, Y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos, y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo, Paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, Trae tu mano y métela en mi costado, Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿Por qué me has visto o has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, Hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este segundo domingo de Pascua nos invita, pues, a renovar nuestra fe que vence al mundo. Una fe que es, sobre todo, creer en Jesucristo, Hijo de Dios, que tomó carne en el seno de la Virgen Santísima, que predicó, padeció, murió y resucitó para nuestra salvación. Una fe que es valorar en toda su profundidad el misterio de la encarnación. Así como la primera comunidad vivía intensamente su fe en Cristo resucitado y daba testimonio de ella ante una sociedad pagana y gnóstica, así hoy nos corresponde dar testimonio de esa misma fe. Nos corresponde transmitir a las futuras generaciones la pureza de la doctrina y la rectitud de las costumbres. Señor, que podamos descubrir a través de tu palabra aquello que nos conducirá a una plena vida cristiana. Que nos ayude a tomar conciencia cada día que nacer de ti es recibir la fe, es recibir el bautismo y con él la gracia y la afiliación divina. Amén. 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 Amén.